La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Esta novia mía va a ser mi tormento de noche o de día No sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita Va a ser mi tormento Novia mía, novia mía Cáscame de que te lloro Tienes que ser mujer Novia mía, novia mía Por tu cara de azucena Cómo te voy a querer Por llevarte a los altares Cantaré con alegría Pues sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la Gracias por ver el video.